Ay, después de una gira larga Por Montaña Me presenté a Cartagena una tardecita Y a Banca Grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa bonita Y entonces entusiasmó la memoria mía Al verme frente a sus aguas tan azulitas Apuesto que nadie duda ni desconoce Cuando un ser humano siente satisfacción Mirar desde lejos aquel bonito horizonte Si veré el instante cuando se oculta el sol Si veré cuando ya se está acercando la noche Y así es como nace una bonita canción Con ese zorro friso que me mata Con ese mar inmenso que me tira Con esta playa llena de muchachas Que me hace recordar a mi guajira Y es como si sufriera un deseo engaño Cuando una decepción tan amorosa En esta playa llena de verano Pintaba Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena ¡Ay, le hagas mi vida! ¡James! ¡Tú eres el número uno! ¡El encantador electrónico! ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! ¡Opa! ¡Sentimiento! ¡Oye, Dios! ¡Sofaco! ¡Para la gallana! ¡Brinda! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, cuando llueve o el tesoro Que se está escondiendo! Y detrás de mí se está acercando la luna Que me pongo a recorrer todo el mundo entero Quizá no es con toda tarde como la tuya Mejor yo fuera pintor y no acordeonero Para pintar los detalles de tu hermosura Esa tarde de verano me hace llorar Y siento también que se disipan mis penas De pronto me llevo para Valledupar Un pedacito de cielo de Cartagena Y aquellos que no la han podido visitar Se enamoran como yo Y no se olviden de ella Con ese soproviso que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Con esa playa llena de muchachas Que me hace recordar a mi guajira Y como si sufriera un desengaño Tengo una decepción tan amorosa En esta playa llena de verano Vistaba Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tan es de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tan es de verano tiene Cartagena 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 Hay hombre, Sandra Compañero Compañero Por Olga Lucía Y su tía Lucinda Y Irma Araceli Campo Y su eterno amor James Villalobos Y el Cusi Oye Oye Equipo Guapo Chama Carmen ¡Hey! 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 ¡Hacieron, Alejandro Díaz! ¡Hey! ¡Gracias!